Bueno muchachos, como pueden observar, andan ya cosechando las peras barlas este año pues no hay mucha calidad, está de chiquilla, mediana y chiquilla, creo yo aquí anda mi camarada, el Vila, vamos a ver qué onda ¿Qué onda Vila? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí en Chinda aquí andamos haciendo un pequeño videito, a ver cómo trabaja para todos los que quieran venir a la pizca, a la cosecha está buenísima la pera, está buenísima la pera, está buenísima para todos los que quieran venir, no es mentira, está buena, buenísima, ¿verdad doña? ya son las doce, es medio día, ya casi nos vamos, ¿verdad? ya salió el día, ¿no? ¿ya? ya, ya, ya se hizo 10 nomás, ¿no más 10? sí, estoy llenando el día ya estoy, Vila ya las veían a tres, se van a querer venir para acá, ¿no? no, pues yo se trata, ¿verdad? yo se trata de que la gente se anime, que vengan a la pizca, ya sea de las peras, de las manzanas, de los duraznos, de lo que haya, ¿no? de lo que haya pero la pera es lo más bueno la pera es la más buena sí para quemar un poco de calorías, ¿ah? no, sí, toda la cerveza que tomó uno hay que saber sí, órale ahorita irán saliendo a recuperar energías no, nomás con un un tres ligera militar ¿un tres? una tercia de esas de 24 once ¿no más? sí, nomás ah, está bien no, pues sí, está bien pero aquí está bueno, Vila este sabrito está más o menos está bueno, sí está un poco fea, muy raspada, muy rayada pero así la tiene todo va parejo, ¿no? es para jugo es para jugo es para, un poco para los niños es para los tres bueno pura pera orgánica pura orgánica es de la mejor pera porque es orgánica así es que, bueno ahí están unas imágenes leves unas palabras de mi camarada el Vila el Ávila a toda la gente de Papalutla yo, sí, puro Oaxaca de corazón Santa Cruz Papalutla Santa Cruz Papalutla ahora pues ahí está Vila échale ganas ya, ya nomás llenándose llenando y nos vamos, va sí, llenando y nos vamos a las caguamas a las caguamas cierto sale pues, güey ahora pues son las 12 del día ya anda todo anda todo lo que damos anda todo lo que da anda todo lo que da ya nos damos más no, ya dio todo lo que tenía que dar eh ya ahorita anda pensando en irse a descansar pero no se quiere la patrana hay que llenarlo, dice lo único que le da aliento le da valor son las cumbias esas cumbias perronas ya quieres bailar son las cumbias poblanas románticas pues baila, baila aunque sea con la bolsa ya ya pero no hay nada esa de chifra de chifra miren tanta música bonita que hay ya te bailan las patitas pero de cansancio ¿verdad, güey? ¿y tú? ahí mira este año no hay calidad pura hoja chingao este año no hay calidad pura cantidad ya no hay calidad pura pinche hoja ahí y a todo esto ¿a cómo le están pagando, güey? 30 ¿a 30? a 30 ya ves que aquí el rancho de los 30 pero igual que el año pasado, ¿no? aquí ya se quedó en la clásica de 30 hace un año también le pagaron a 30 ¿no? ahí ah, pero hace un año estaba bueno, Fernan estaba grandota la pinche ahí anda doña alma la pinche huevito tienen guerra la guerra vamos a tener sí estaba rayito estado así tiene que ser hazle honor a tu apodo guachau, capau rayito guachau, guangau guachau, capau bueno, que tía me toca asumbra ya estaba rayito, ya estaba échale a puro jalón, a puro jalón la cosa es que se llene no importa cómo no importa cómo la cosa es que se llene pero ese árbol está más o menos este va a rendir aquí, aquí, Elena ¿cuántos ya llevas? el osito lo estamos haciendo no, pero tú ¿cuántos? no, pues yo quería hacer 8 porque estaba, dijimos, 6 está bien los que se puedan, está bien mi meta era 7 pero vi que no vi que la doña tiró más de 7 ¿qué tal, Alma? cuéntame, ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo te tratan las peras este año? oh, casi un año no piscaste, ah, peras pero hoy sí ¿y luego por qué? ¿qué pasó? bueno, de modo bueno, mis amigos ahí están estas pequeñas imágenes este pequeño video espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y como siempre pues ya se la saben nos vemos a la próxima